Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Dejándote detrás Dejiste alguien más y llorar Y llorar No quiero ir de nada Si te perdí Quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Descántame Del sufrimiento Sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor El dolor Cambie y se convierte en tu perdón Navegaré un mar sin fantasma Y la luz de tu amor Sea mi mapa Juro que es verdad No miento Que mi voluntad Se cambia